El pequeño gigante, Elson Sancho hoy con el gol de victoria, un día más. Sancho va a estar mirando famoso en la Corsava de Bogolán. ¿Va bien? ¿Qué baño de partido hoy, Afe? Bueno, este año fue mi año que nos estaba un poco nervioso. Nosotros no estaban atacando, pero cuando nos estaban en el Comdor, se llamaba la banda, ¿no? Entonces, ya, tuve el día que nos hacía un poco más mío. Entonces, ya, el primer gol de Bacuna, un bonito gol. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Cuánto nos combo goles hay? ¿Cuánto feo? Ya, en base de rato me dejó que me dejó un momento. Como se dice, me dejó que me dejó un momento. Entonces, ya, me dejó un buen momento en la línea. Estásia llegó al final. Entonces, mira, la defensa que estaba haciendo un buen jugo. Entonces, me guardé y balégué a Estásia para pasar de un bien para mí. Me dejó que 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 me dejó. Entonces, ya, que me dejó que me dejó que me dejó. Gracias por la entrevista, y vos me sabes, no sé si conto que hubo. Vamos a quitar el pequeño gigante, Romano, va aquí. Chiqui, chiqui. Hey, thanks.